Bienvenidos a un episodio muy especial de AnotherCast, episodio número 6, en vivo desde la DevCom Chile. Gracias, gracias. Bueno, junto conmigo está como siempre el panel, don Felipe. Hola, hola, hola. Ahora sí, perdón, me voy a acercar el micrófono. Hola a todos, ¿cómo están? Arroba. Arroba, eso, Felipe Torres, arroba FForres en todos lados, salvo en GitHub, donde soy Forres con una F por temas de alcance. No me regalaron el link, solo nada que decir. Estamos también acá con don Luis Porras. Hola, hola a todos, mucho gusto. Arroba Lporras16 en Twitter. Perfecto. Y, bueno, yo, Nicolás Fernández, arroba El Burabur en Twitter. Y estamos con nuestro invitado muy especial, don Fernando. Fernando, presenta. Muchas gracias. Bueno, como mencionaba Nicolás y como les contaba al inicio, mi nombre es Fernando Larrañaga. Me pueden encontrar como Zahud en Twitter. Soy ingeniero de software. Este es mi décimo año desarrollando. Y es una de las razones de por qué creo o de por qué pensé que era importante venir un poquito hoy día a hablar del tema del seniority. Dentro de los 10 años, desde que yo salí de la universidad, que me puse a trabajar y desde que me metí, hice mi primer sistemita cuando estaba en el cual me metí por la razón de la que muchos probablemente nos metemos, que es cuando van y te preguntan, oye, ¿sabes que necesito hacer un sistema y tengo 150 lucas para hacerlo? Y en tu presupuesto eterno de estudiante decís, por supuesto, yo soy un experto en sistemas web. Yo lo hago, encantado. Desde que hice eso hasta hoy, que han pasado 10 años, me he dado cuenta de algunas convenciones que nosotros tenemos dentro del mundo del desarrollo. Por ejemplo, ¿cuántos de acá son desarrolladores hoy día? La gran mayoría, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes se consideran desarrolladores senior? Algunos levantaron la mano, quizás otros fueron un poco más tímidos, pero les aseguro que dentro de los que levantaron la mano se consideran senior por razones completamente distintas. Y es porque dentro de nuestra industria igual existen varios mitos. Nosotros hoy día no venimos a decirles como, oye, estos son los pasos para convertirse en un desarrollador senior, son los que tienen que seguir y son los que se tienen que fijar para decir, oye, este desarrollador es senior o no. No, sino que es una guía de historias y de cosas que nos hemos ido dando cuenta con el tiempo y que hemos discutido con la gente acá de Noders y que creemos que está súper abierta a discusión y de la cual queremos que ustedes participen. ¿Por qué viene esto? Porque yo llegué a trabajar a Groupon el año pasado. Groupon desde afuera a veces se ve como que es una empresa más o menos chiquitita que vende descuentos y que vende cupones de depilación y dominopisa. Pero la realidad es que Groupon es una empresa bastante grande y que existe world class. O sea, nosotros hoy día tenemos siete centros de ingeniería que están repartidos alrededor del mundo. Santiago hoy día tiene 120 ingenieros trabajando acá y nosotros le damos soporte a ocho países. Y, bueno, en Estados Unidos tenemos tres centros de ingeniería más. Tenemos algunos en India, tenemos en Berlín, en Dublín y en un par de lados más. ¿Y qué pasa? Que cuando yo llegué a trabajar a Groupon, yo llevaba nueve años trabajando como desarrollador. Y yo estaba convencido que era un desarrollador senior, pero convencido. Y llegué y me creía el cuento, llegué a la entrevista y dije, oh, soy un desarrollador senior. ¿Y qué pasa? Que afortunadamente pasé el proceso de entrevista. En mi teoría es que se equivocaron y por eso lo pasé. Pero llegué a trabajar el primer día y empecé a conocer gente que trabajaba ahí adentro y me di cuenta que al final del día yo no tenía nada de senior. Y me empecé a preguntar por qué. Porque hoy día la definición de nuestra industria nos dice que una persona que lleva 10 años desarrollando un desarrollador senior, ¿o no? OK. Las 10.000 horas. Eso es bullshit. Y es un poco lo que venimos a conversar acá. Si alguien está en desacuerdo, por favor háganos saber para que lo discutamos. Pero ese es un poco uno de los mitos que venimos a derribar. Y es porque con el tiempo y con las experiencias que va pasando cada uno te vas dando cuenta que son ciertas cosas las que tiene que adquirir un desarrollador como va a convertirse en un desarrollador senior, o por lo menos para llegar a ser. Súper, súper claro. Perdona, hay que repetir la primera. La pregunta es, antes de ser desarrollador, es para Fernando, antes de ser desarrollador en Grupón, ¿cómo fue tu experiencia con este asunto? Mira, yo salí de la universidad y me dediqué a emprender. Y lancé un software factory, así como mucha gente lo ha hecho. Un software factory probablemente de los más ordinarios que han existido acá en Santiago. Al nivel de que no teníamos muebles. Y el único mueble que teníamos era una caja de cartón, donde arriba teníamos una PlayStation, porque obvio todas las empresas tienen que tener consolas. Donde hicimos una fiesta de navidad, hicimos un desayuno y teníamos a un desarrollador a pata pelada sentado en el piso porque no teníamos un mes a preparar la comida. Y estaba haciendo pancitos. Así de ordinario. Y crecimos al punto en el que llegamos a tener 15 desarrolladores y firmamos algunos convenios de desarrollo con empresas más grandes y crecimos y eventualmente llegamos como a la cresta de la ola, solo para perderlo todo y terminar quebrando y cerrando la empresa. Y después de eso me fui a trabajar a área de startups, trabajé en un dating site, trabajé en una universidad y trabajé en un montón de lados. Por lo que puedo decir hoy día que he tenido la suerte de pasar como por todo el espectro del ecosistema de empresas de desarrollo que tenemos en Santiago. Desde las startups más chicas, que son un poquito más relajadas y que no tienen horarios y que trabajan en polera, hasta, no sé, empresas de cobranza donde tenía que trabajar con corbata, camisa y era uno de los ambientes más deprimentes por los que tuve que pasar. Ouch. Pero que fue afortunado porque también uno aprende ahí. Quiero decir una cosa nomás. Nosotros acá estamos todos sin pantalones abajo. No nos vamos a levantar, eso sí, porque nadie gana al vernos semillas nudos. Pero afortunadamente tuve la oportunidad de pasar por todo eso y también eso ha sido una experiencia de aprendizaje en ese sentido y que me ha ayudado un poco a darme cuenta de que al final el tema del seniority es más o menos relativo. Y que hay ciertas características que nos ayudan a llegar ahí, pero que es súper difícil decir como, ya, ok, esta es la métrica que nos ayuda hoy día como mercado a decir como, este es un desarrollador junior, este es un semi-junior, este es un semi-senior, este es un senior. Califiquémoslo, paguémosle de acuerdo a eso y que el senior sea el que siempre tiene razón y el junior sea el que tiene que aprender de él. Que a la vez, al igual que el tema del seniority en sí, es un poco bullshit. ¿Por qué? Y conversaba con Luis antes de subir acá al panel. Acá, Luis, Luis. Yo le preguntaba a Luis que cuánto tiempo llevaba desarrollando y Luis me contaba que llevaba cinco años. Y yo le preguntaba, y quizás esto también les pasa a muchos de ustedes, ¿cuántas veces ustedes se han dado cuenta que llevan cinco, siete, ocho años desarrollando y llega un pendejo recién salido de la universidad con tres meses y que te enseña una vez que no sabía o que no tenía ni idea que existía? Y que claramente tú le decís, por supuesto, lo sube todo el tiempo. Pero por dentro no tenía ni idea y al final ahí te vas dando cuenta de que tú podías tener muchos años de desarrollo, podías haber estado godiando mucho tiempo, pero al final del día no es tan así y siempre te quedan cosas nuevas que mejorar, cosas nuevas que aprender y cosas nuevas un poquito que darle. ¿Por qué? Porque hoy día a nivel de empresa, y te lo comento porque es algo que a nosotros nos pasa dentro de Grupón en nuestros procesos de selección, a veces cometemos el error de confundir dos conceptos que para mí son distintos. Que es el concepto de antigüedad con el concepto de experiencia. ¿A qué voy con esto? Es súper distinto un desarrollador que tiene diez años de experiencia que una persona que ha pasado los diez años haciendo exactamente la misma cosa. ¿Por qué? Porque como yo les comentaba, yo este año cumplo diez años desarrollando, pero yo hasta que no cumplí seis años desarrollando nunca en mi vida había tocado una API. O nunca en mi vida había tocado, por ejemplo, Git. O nunca en mi vida había tocado herramientas que son claves para el flujo de desarrollo hoy día. Y eso va un poco de la mano. Y va de la mano con la experiencia que tienen ustedes hoy día también. Que vienen de backgrounds quizá un poco distintos a los míos. Sí, puede ser un poco. En mi caso, para comentarles un poco de la relación, yo trabajé con Fernando antes de trabajar ahora en Groupon por las vueltas de la vida. Y trabajé en este pequeño startup. Yo llegué después de la tostada de pan. O sea, cuando la cosa era un poco más estable. Pero trabajamos ahí y sin desmerecer. Efectivamente, de repente, uno, tú crees que estás como en, no sé si en el tope de la ola, pero desarrollando bien. Cuando hay un mundo de posibilidades distintas que tú no estás considerando. Y un poco dices, estoy bien posicionado. Sí, yo creo que, ok, esto es lo que deberías seguir haciendo. Y no te abres a conocerte más nuevo. Y es lo que yo les comentaba a los chicos un poco antes de, en esta cosa previa que hacemos antes del podcast, de mantener una mentalidad de aprendidas, aunque sea el Douglas Crockford de cualquier lenguaje. Mantener esa mentalidad de aprendidas y decir como, ya, viene un cabrón chico, seis meses salí de la universidad, ya, escuchémoslo. Puede hablar pura estupidez. Pero escuchémoslo. Quizás tenga algún punto de vista que a mí no se me ha ocurrido porque, bueno, 20 años, 30 años desarrollando quizás, igual te encuadran un poco. Como me imagino que más de algunos le ha tocado ver esta cosa de tener un desarrollador, sino que dice como, no, siempre lo hemos hecho así. Ah, bueno, por favor, no. Ese estilo de cosas ocurren bastante. Y mantenerse una mentalidad de aprendí, para mí, una de las cosas, no sé si dentro del top 10, yo creo que sí dentro del top 10 de cosas como de un senior. Yo creo que soy, sinceramente, el más junior de los chicos de acá. Yo incluso pasé como por un periodo donde estuve trabajando en ventas, como en Dell. Tenía el background tecnológico, vendía computador al fin y al cabo, pero era ventas. Era una cosa nada que ver. Y claramente después retomé el camino y volví a desarrollo, etcétera. Pero yo tengo el punto de vista, y es lo que les comentaba a unos chicos, de haber saltado mucho de pega en pega y siempre como desarrollador junior, porque tenés que entrar un poco a cada uno de ambientes nuevos y aprender a adaptarte a una metodología de trabajo nueva. Ahora, mi época en Groupon, no creo que haya sido nada más terrible que este último, este primer mes, haciendo code review. Y que te hagan un code review, tenés que tener un cierto nivel de ánimo en tu vida para no caer deprimido porque te lo patea, te duele y es terrible. Porque uno cree que desarrolla bien. Yo llevo unos cinco años desarrollando y yo creo que... Y no, no, realmente no. O sea, es completamente distinto. Y por eso, de repente uno se cuelga de gente más vieja, como en mi caso me ha pasado, o no sé si más vieja es la palabra, pero con más experiencia. Perdón. Gracias. No, no me refería a Fernando, no sé por qué Fernando se siente aludio. No, yo me refería a los chicos. Los chicos tienen otro tipo de experiencia en otro tipo de área. Y de repente uno se cuelga un poco de eso y dice, ah, bueno, vamos a... Lo que comentaba, ¿se acuerdan de la... No sé, los que estuvieron en la charla de Leo, de hablar con gente con más experiencia que tú? Precisamente eso. De repente uno se cuelga con gente con más experiencia y dice, ok, vamos a preguntar, ¿cuál es tu opinión frente a esto? Y aunque quizás estés completamente en desacuerdo, pero te ayuda a alguien que ya se estuvo de años pensando cosas que a ti se te empiezan a ocurrir ahora. Esa es como mi experiencia a nivel más nube en ese sentido. No sé si Nicolás o Luchito. Luis. Sí, mira, a mí yo estaba pensando que muchas veces las personas cuando definen un senior, además de hablar del año, hablan, por ejemplo, de la capacidad técnica que tenga esta persona. Y yo pienso que un senior no solamente tiene que ser... O sea, obviamente tiene que saber bastante de la parte técnica, pero un senior también tiene que saber bastante el trabajo en equipo. Ya, poder... No estoy diciendo que tenga que liderar, pero que sepa, por ejemplo, por lo menos mantener motivado el equipo, sepa delegar bien su trabajo. Una persona senior, por mucho que sepa, uno tiene que saber que uno no lo puede hacer todo. Y no te puedes, cuando tienes mucho trabajo, no puedes concentrarte porque tienes que confiar, tienes que confiar en las personas de tu equipo. No lo puedes tratar de hacer todo tú y pensar que no, eso lo vas a hacer tú porque tú sabes ya cómo hacerlo, ya yo lo voy a hacer y no estás dándole la oportunidad a otra persona que de pronto pueda hacerlo de otra forma que tú ni siquiera... O sea, puede ser hasta mejor la forma. Y lo otro es que una persona senior no solo se encarga de resolver el problema con código, sino que también se encarga de pensar más allá, de esperar un momento y conmigo, antes de empezar a meter mano en el código, ¿por qué estamos tratando de hacer esto? En verdad aporta valor lo que estoy haciendo. O sea, en verdad mis usuarios van a utilizar toda esta funcionalidad o en verdad estoy arreglándole un problema o de pronto no hay que hacerlo. O sea, no ir como a la carrera y tratar de empezar a implementar y a programar así como, no sé, como una máquina. O sea, un senior no es una persona que se aleja solamente en el código, se retrae solamente en el código, también está la parte humana y la parte de trabajar bien en equipo. Sí. Bueno, mi experiencia es un poquitito parecía quizás a la de Fernando. Para los que no me conocen, yo estudié diseño industrial. ¿Qué? Y hoy en día... Oh. El bicho raro, siempre ha sido el bicho raro del podcast. Claro. Y decidí, nunca ejercí diseño industrial, tal por cual. Yo decidí aprender a programar desde muy pequeño con un 386, jugando al Doom, al Prince of Persia y empecé a ver el QBASIC y esas cosas. Y después, mientras estaba en la universidad, me interesé mucho en el tema que son la robótica y aprendí a programar en Assembler y aprendí a programar en C. Y después, por supuesto, el salto que hubo de ahí fue aprender a programar en PHP. Por supuesto. Hacer WordPress. Y, en el fondo, como que aprendí las cuerdas, como dicen, con WordPress, con PHP. Y me quedé finalmente trabajando como desarrollador en una oficina de la cual, después de un año, me enfermé, me chorié, mandé todo a la cresta. Y dije, este lugar no es para mí. No es así como quiero trabajar. No es este el proyecto de vida y no es este el aporte que quiero tener al mundo o a la gente cercana a mí. Y decidí irme a trabajar con mi hermano, a formar una empresa, un emprendimiento donde íbamos a hacer software, íbamos a trabajar para la web y íbamos a tratar de hacerlo de la manera que nosotros creíamos que era la mejor. y así llevamos cinco años trabajando. No sé cómo, porque partimos con nada. O sea, yo tenía el computador y listo. Y no lo había cambiado hace tres años desde que, no sé, una vez la universidad, así que no era muy rápido y no era muy entretenido trabajar en ese computador con un CRT gigante. Mi experiencia con el seniority básicamente es un poco lo que creo que se está dejando un poco ver entre que coincidimos todos nosotros, que este asunto de llevar un año, dos años, tres años, cuatro años, diez años, cuarenta años, no tiene absolutamente nada que ver con el nivel de expertise o el nivel de profesionalismo que puede tener un desarrollador. Y creo yo, personalmente, que es tanto como la inconsistencia que no se debería ni siquiera mencionar el asunto de cuántos años llevas. Por supuesto, hay un tema que si es que uno ya trabajando en una empresa por cinco años, por supuesto que tienes que tener cierto nivel de señor y tiene el sentido de que llevas este tiempo trabajando, tienes que tener un sueldo obviamente más alto por tu tiempo y tienes que tener ciertas consideraciones. Pero, el asunto de llegar a una empresa y, oye, he andado dando botes cada un año, me cambio de empresa y llevo, no sé, 20 años desarrollando en un montón de lenguajes diferentes, posiblemente no dice nada de la capacidad de programación. Y, de hecho, si es que veo una persona como yo ahora estoy dedicado a aceptar gente y a contratar gente, si es que yo veo una persona que ha estado dando botes por muchos lados y no solamente y que, no sé, tres o cuatro años, sino que toda su carrera ha sido andar dando botes por todos lados, me da una alerta. porque digo, esta persona quizás tiene problemas ya sea con el mismo saber qué es lo que quiere o tiene problemas de integrarse con un equipo. Y yo creo que el asunto de integrarse con un equipo y de integrarse en un proceso de producción es el tema que hace un desarrollador senior. No sé, hay un un artículo que compartimos con Luis que nos gustó mucho que se llama The Role of a Senior Developer escrito por Matt Briggs. Lo vamos a dejar en los show notes para que después cuando escuchen el podcast o si es que quieren lo van a buscar y ahí pueden encontrar el link. Es un artículo relativamente corto pero muy interesante que en el fondo dice la marca típica de un desarrollador programador o sea, ni siquiera todavía junior es el desarrollador que dice no, a mí me encanta programar, es bacán pero me da una lata a los usuarios finales. Ok, a todos nos dan un poco de lata a los usuarios finales. Sí, un poco de lata. No, no le damos la suerte al trijito. Claro, pero es lo típico cuando uno está viendo el proceso como algo que no tiene incidencia sobre un proyecto o el mundo porque finalmente lo que uno está haciendo es resolver problemas y uno tiene ciertas habilidades y maneja ciertos lenguajes y maneja ciertas convenciones pero al final lo que yo estoy haciendo no es muy diferente que lo que hace no sé una persona que está haciendo carpintería o que está barriendo la calle o que está haciendo control del tránsito. Lo único que estamos haciendo es aplicar nuestras skills y nuestros intereses y nuestra pasión para resolver problemas. Yo creo que bueno, esa es la marca de un desarrollador senior. Entiende el problema. Sí, acá hay una pregunta. Ahí atrás primero. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, sí. Adelante. Vamos a acercar el micrófono acá. ¿Lo tiene en la mano? ¿Va a decir algo? Parece. Chicos, muy interesante el tema. A su criterio, ¿cuánto o qué debería saber un desarrollador senior de arquitectura? ¿Puede existir un desarrollador senior que no sepa arquitectura o va por un carril separado? Mira, súper buena pregunta porque de hecho el próximo argumento que iba a dar iba relacionado con eso. A veces nosotros como desarrolladores estamos súper obsesionados con estar aprendiendo la mayor cantidad de lenguaje y nuevas tecnologías y es por eso que a veces ser un desarrollador en JavaScript es tan terrible porque como que tú aprendiste a usar no sé, Backbone y salió otra nueva y como que aprendiste a usar Angular y era Angular 2 y después como que viene Angular 3 la venganza y así, ¿cachai? Y vais a estar un montón de tiempo saltando de tecnología a tecnología entonces al final adoptaste una librería nueva hiciste los tutoriales como que lo implementaste en un proyecto pero nunca realmente entendiste qué es lo que hacía ni cómo funcionaba ni cómo optimizarlo ¿cachai? Hay una teoría que dice que los desarrolladores cuando se van convirtiendo en más senior dejan de pensar en términos de código y empiezan a pensar en términos de arquitectura ¿cachai? Hay que ir con eso. ¿Cuántos de ustedes hoy día han desarrollado un feature y lo único que les preocupa al testearlo si es que lo testearon es corrió o no? ¿cachai? ¿Pero qué pasa? De que muchas veces ustedes dejan ese proyecto y ese proyecto sale a producción y empieza a escalar y el feature que hicieron ustedes ahí, ¿cachai? Ese mismo feature que corría bien con un caso de uso ¿cómo corre el día de mañana cuando tu empresa sea tremendamente exitosa y tengas 300 millones de usuarios? ¿no lo pensaste? Y no te das cuenta de que todo el código que tú estás escribiendo forma parte de un ecosistema y un ecosistema de un montón de features más de un montón de fixes y parches y todo lo que nosotros le metemos a las aplicaciones y que tiene que estar preparado para correr hoy que hay una persona pegándole al sistema como el día de mañana que hayan 300 millones ¿es importante? Por supuesto tienen que saberlo y tienen que hacerlo y tienen que saber más que incluso de arquitectura en sí que a veces puede ser un tema un poquito blando que se define y todo de fierro y de cosas duras y de saber por ejemplo si está ocupando un RAID en un desarrollo cómo se comporta un RAID escalando cuando si es un feature y cómo va a actuar el día de mañana o cómo reaccionan las tecnologías que tenéis hoy si son persistentes si van a ser tan buenas como están corriendo hoy o tan rápidas como están corriendo hoy el día de mañana con los lenguajes que estés trabajando Es súper gracioso yo soy desarrollador en PHP yo sé que hoy día es como una vergüenza admitirlo dentro del núcleo de desarrolladores pero soy desarrollador en PHP y he trabajado en PHP mucho tiempo lo sé, tranquilo ¿y qué pasa? de que hoy día nosotros igual como desarrolladores nos hemos puesto un poco nazis como que los que no desarrollan en Rails o en Nodo son de la vieja escuela para qué hablar punto net porque lo que hoy día por ejemplo comunidades hacen con PHP es lo que la comunidad de PHP hace 10 años hacía con punto net es lo mismo es exactamente lo mismo ¿qué pasa? ¿tiene que ver la calidad de tu desarrollo? si es que tú eres desarrollador en PHP o en Rails absolutamente no absolutamente no porque son lenguajes distintos que apuntan a segmentos completamente distintos y que cumplen propósitos completamente distintos y esto es un punto que aprovecho de meterlo al tiro por si no me dejan hablar después perdón es que a medida que nosotros vamos creciendo tenemos que darnos cuenta de que los lenguajes las librerías y las tecnologías que nosotros usamos están al servicio nuestro y no al revés todo sirve un propósito y todo sirve para un proyecto distinto ya no podemos ser tan nazis de decir como no, no es lo mejor a pesar de que sé que estamos en un podcast de no, pero bueno no, me tiro razón pero sí hoy día es muy bacán y la llega pero ¿qué pasa? que el día de mañana va a salir algo mejor y va a salir algo más rápido y que ande mejor y que tenga mejores comunidades y mejores librerías y va a pasar y tenemos que aprender tenemos que aprender está claro que esta es la última vez que me invitan tenemos que tener claro que al final es como que nosotros fuésemos Batman porque ante la duda siempre hay que ser Batman y las tecnologías con las que nosotros trabajamos es como nuestro utility y hay que tenerlas ahí hay que tenerlas disponibles y aplicarlas cuando el caso sea el más acertado ahora sí Felipe fue un poco el tema que te iba a preguntar pero perdón básicamente esto de tener ese nivel de conocimiento de arquitectura va muy de la mano con precisamente haber tenido cicatrices de por medio o sea trabajando haciendo mantenedores toda tu vida y creando puros CRUD no va y claramente no va a tener la experiencia de trabajar con redes y escalar arquitectura no sé distribuían 16 servidores o sea son temas completamente distintos un ejemplo súper preciso pero súper cortito Cyber Day ¿cómo? el Cyber Day es un desastre para los desarrolladores yo trabajo en una empresa e-commerce nosotros hicimos un plan de contingencia para prepararnos para el tema del Cyber Day en el que estuvimos tres semanas y nos juntábamos y planificábamos y dijimos ya esta es la forma de mejor atacarlo y todo ¿qué pasó? el día del Cyber Day 12-1 de la noche estábamos abajo ¿por qué? porque tuvimos una falla a nivel de hardware que era imposible de determinar previo o sea falló una interfaz de red en un servidor de caché o sea imposible y el código estaba perfecto y el código era el mismo y la gente igual podía comprar si es que hubiese podido acceder al sitio pero ¿qué pasa? de que si tu foco principal es el código y si tus desarrolladores están solamente preocupados del código nadie se preocupa de lo otro y nadie se preocupa de detectar lo otro ¿qué está bien? eso teníamos otra pregunta ¿sabes? sí, bueno primero de todo buenas tardes gracias por la por el cast que están haciendo en vivo bueno son dos consultas en realidad siempre se dice que el desarrollador o el que sabe programar el núcleo por así decirlo odia el diseño o dicen que odia el diseño entonces mi pregunta es primero que todo ¿ustedes como desarrolladores solamente se preocupan del núcleo o también se preocupan de desarrollar tanto lo gráfico lo esencial y la otra pregunta me la ganaron que era si uno tenía que preocuparse de un solo lenguaje ahora la otra consulta que también les quería hacer es ¿es válido decir que uno es desarrollador por ejemplo si usa una herramienta ya sea NetBeans ya sea Visual Studio bla 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 versus una persona que usa Eclipse o que usa Monodevelopers yo quiero quiero tomar la bola aquí para la primera pregunta que hiciste que si es cierto que los programadores así como secos secos le huyen al diseño o si una persona no sé senior tiene que estar pendiente también de la parte del diseño es esa tu pregunta ¿no? ya bueno yo considero que independiente del sistema que nosotros estemos programando al final siempre los usuarios van a estar utilizando tu programa y es muy importante que para ellos sea intuitivo de usar o que la interfaz no importa que no sea bonita pero que sea clara como que y es muy importante para nosotros que sepamos un poco no de diseño pero aprender un poco de experiencia de usuario que últimamente está sonando como bastante pero que en verdad es algo como de lógica es como de sentido común y no es nada muchas personas te lo pueden vender con muchas teorías o lo que sea pero es simplemente aplicar el sentido común y es muy importante porque a veces las personas dejan de utilizar tu producto puede que tu producto sea mejor dicho te voy a poner un ejemplo claro está Facebook ¿verdad? que todo el mundo lo utiliza no sé si todo el mundo pero bueno mucha gente lo utiliza tienen millones de usuarios y está Google que quiso hacer como la competencia de Facebook y creó Google Plus que funciona súper bien y tiene la parte de los hangouts está integrado y tiene un montón de cosas la parte de los círculos pero no lo usa tanta gente como Facebook entonces posible que ahí hubo un problema que no se preocuparon tanto por la usabilidad yo creo que quizás tampoco es tema o sea yo creo que hay que tener nociones porque quizás yo soy pésimo diseñando para mí Exhibit A ahí atrás está hecho en Comic Sans por propósito ojo pero yo soy pésimo diseñando en general el logo claramente no lo hice yo lo mandamos a hacer pero no es mi skill set pero también tienes que tener ciertas nociones porque vas a trabajar con un equipo multidisciplinario lo más probable por último hay que tener claridad de que no puedes no sé tirar como todo en H1 porque va a ser muy complicado para alguien darse cuenta que diablo está hecho tu código al fin y al cabo pero quizás no es tu skill set principal pero hay que tener una noción según yo un poco más holístico va de la mano cada uno a mí me encanta el diseño de hecho uno de los blogs que más leo es Matching Magazine y lo leo casi todos los días y me encanta porque hoy día aparte de diseño así como ah este es el nuevo color que le ha ido este año te hablan de mucha teoría de por qué las cosas son como son a mí me gusta mucho la usabilidad y de hecho es una de las cosas que más trato de ver y me intriga por qué por ejemplo no sé si ustedes han visto que en Mac los botones positivos siempre van a la derecha y en Windows van a la izquierda y no sé si alguna vez se han dado el tiempo a averiguar por qué tarea para la casa porque hay teorías hay teorías de que como nosotros leemos de izquierda a derecha cuando tú estás leyendo por lo general la opción que vas a presionar en un cuadro de confirmación siempre la opción positiva y si tú lees y la opción positiva está a la izquierda lees vas y vuelves en cambio si la opción positiva está a la derecha lees vas y presionas en el mismo lado y es una vuelta menos ese tipo de cosas las encuentro muy interesantes y a nivel de diseño también me encanta no soy muy bueno o sea tampoco porque no estudié diseño de hecho trajo dibujar un corazón y parece manzana es muy terrible la experiencia diseñando en sí pero va dentro dentro de todo como decía Felipe es importante igual que los desarrolladores se metan en eso porque hoy día ustedes tienen que estar trabajando con gente que sí diseña y al final como tú te integras dentro de ese equipo multidisciplinario dentro de ese ecosistema de desarrollo en el cual donde tú vas a estar en distintas organizaciones influye que hice una segunda pregunta y vamos al tiro ya el tema de los ideas que mencionabas tú la verdad es bullshit usa lo que más te guste yo programé mucho tiempo en Mac con Koda y yo sé que mucha gente le tira mierda a Koda y que dice que es uno de los peores ideas que existe y está bien quizás uno de los peores ideas que existe pero a mí me gusta lo encuentro bonito y como que podía subir mis cosas directo y no sé lo encontraba como y aparte traía libros pero al final usar NetBeans usar todo eso son herramientas y va un poco de la mano de lo que hablábamos recién no te vuelvas nazi por ninguna tenlas ahí busca la que más te guste si en el fondo igual Sublime es súper rápido y es el que usa la mayoría de esos Sublime acá pero en el fondo Sublime por sí solo o súper cuando lo bajás y la primera vez es una mierda porque lo abrí y no tiene nada es un cuadro plomo y como que decís oh ¿qué hago ahora? ¿cachai? y como que para un desarrollador que tiene poca experiencia y alguien que se está metiendo va a tratar de meterse ahí y es el equivalente a abrir un notepad en Windows o sea tiene la misma interfaz ¿cachai? así que no te sintáis menos porque te gusta NetBeans es muy bacán tiene muchas funcionalidades o no sé Eclipse o no sé qué es lo que sé tú o visto el estudio tiene claro si al final el propósito es asistirte en tu proceso de desarrollo y lo que a ti te resulte más cómodo es lo que más tenés que usar ¿no? Sí a mí me gustaría decir para responder tus dos preguntas que creo que están muy acertadas en mi experiencia los mejores proyectos de software son los que parten desde la experiencia del usuario siempre y son los mejores en tanto a desarrollo en tanto a comunicación con el cliente en tanto a validación y en tanto finalmente a cómo funciona en el mundo real ¿por qué? porque cuando tú estás pensando en la experiencia del usuario final desde un principio estás ahorrándote un montón de como lo decía Leo anteriormente en la charla anterior bike-shedding que es estar dándose vueltas sobre asuntos que realmente no importan asuntos como que vas a juntarte con el cliente y mira te gusta esta interfase sí pero el botón podría estar cinco píxeles para arriba y con un poquito más de borde y me gustaría un color así pero en realidad no quiero otro color cuando tú partes desde la experiencia del usuario tus desarrollos van a ser mucho más sencillos mucho más claro y mucho más medibles que es súper importante otro punto de diseñador senior es capaz de medir es capaz de tener claro oye mi experiencia me dice que esto probablemente no convenga hacerlo conviene hacer quizás otra solución más sencilla más rápida una solución parche quizás una solución fea pero que nos va a permitir salir al aire y cumplir nuestras metas de negocio y nuestras metas finales del proyecto eso es uno y lo segundo en cuanto a los IDE ocupa lo que quiera o sea yo he pasado por todo he pasado por notepad por dreamweaver por webspider para los que se acuerdan de webspider ya eso es de la época cuando en todas nuestras páginas la página más bacana era la que tenía las dos caraberas con fuego dando vuelta y con un marquee en medio ocupé el editor de angel fire ocupé el de geocity después me salté bueno no inmediatamente de ahí pero entre medio me salté para webstorm después probé netbeam después probé etcétera hoy en día estoy ocupando atom y me gusta mucho pero el día de mañana voy a estar ocupando otra cosa porque la verdad es que el editor de código da lo mismo lo que importa es que te permita hacer a ti lo que tú quieres y que no sea tan horrible para que no te duelan los ojos eso en la parte de los editores de esto yo también quería añadir un punto que a veces está bien que tú elijas la herramienta en la que te sientas más cómodo pero por ejemplo si vas a programar en iPhone no te vas a poner a programar sin S-code no vas a trabajar con Subline para trabajar con Objective tienes que utilizar la herramienta también tienes que poder saber cuál es la herramienta que te va a facilitar el trabajo el joven tímido de la última fila bueno primero sorprendido por la antena parabólica es para la señal oye aquí los graciosos somos nosotros si lo sé oye gracias por 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 sus opiniones y experiencia una consulta a los cuatro sé cuál es su opinión con respecto a las nuevas generaciones que están saliendo de las casas de estudio de los institutos en cuanto a cómo ellos se forman para seguir esta carrera o pasión tecnológica entre paréntesis yo tengo experiencia yo recluto informáticos para varios clientes y me he dado cuenta que las nuevas generaciones en general cuando me tocan cargos muy junior y les consulto para dónde va la micro y los tipos no tienen idea y muchas veces me encuentro que yo le pregunto por ejemplo así oye y en SQL cómo estáis no lo vi el primer semestre y no me acuerdo mucho entonces mira creo que depende un poco de la casa de estudio y de la carrera yo estudié en la universidad mayor yo estudié ingeniería informática ahí y la universidad mayor tiene un enfoque mucho más orientado a la gestión que un enfoque técnico y por ejemplo me ha tocado o yo tuve la suerte de hacer clases en la universidad central donde el enfoque de la carrera era muy distinto de hecho hay un ex alumno aquí que vino a hacer barras y así como me ha tocado ver otros casos como por ejemplo el caso del DUOC donde la formación sí es mucho más técnica pero qué pasa que lamentablemente y yo creo que este es un problema que tenemos educacional a nivel país los contenidos hoy día están sumamente desactualizados porque cuando yo estaba en la universidad y quizá a ustedes les ha pasado o a los que salieron o a los que están estudiando todavía me pasaron muchas cosas que cuando me las pasaron ya estaban 20 años atrasadas y salí de la universidad 10 años más tarde y ya estaban mucho más desactualizadas pero creo que eso hoy día está cambiando un poco por ejemplo creo que en la Chile hoy día a los estudiantes de primer semestre les están enseñando programación con Python que creo que es sumamente positivo yo aprendí a programar en C aprendí a programar en C y aprendí programación orientada a objetos en Java que creo que hoy día igual son pocas las universidades que siguen enseñando Java y que están enseñando otros lenguajes y es algo súper valioso pero también creo que hay que ver que el negocio de las universidades hoy día no es dejar a los ingenieros técnicamente preparados para el mercado de trabajo sino que creo que es más un poco hoy día enseñarte a aprender y que tú puedas ser capaz de capacitarte por tu cuenta al salir incorrecto correcto podemos discutirlo pero ese es un poco el negocio hoy día y creo que hoy día lamentablemente lo único que te va a preparar es la práctica y lo que tenemos que tratar de cambiar quizá un poco es que los estudiantes se acostumbran a hacer cosas porque iba a ser yo empecé a desarrollar el tercer año de universidad o el segundo año de universidad no me acuerdo pero de los 100 que éramos en mi generación yo fui el único que me dediqué al desarrollo y fui el único que me dediqué al desarrollo mientras estaba estudiando todos los demás se dedicaban al bodiguero que está al frente de la mayor ahí en Monolmonte ¿no lo conocen? es un buen barro no me acuerdo del bodiguero pero quizá cambiar un poco eso es como empezar a construir un poco generaciones más hambrientas y eso también va de la mano al mercado laboral porque en Estados Unidos ¿qué pasa? de que los cabros de la universidad son mucho más movidos y empiezan a hacer cosas ¿por qué? porque allá te está reclutando Facebook te está reclutando Amazon bueno, Amazon ha venido como 70 veces a reclutarnos a todos nosotros acá y te están reclutando empresas que se están peleando los ingenieros porque también hay mucho más respeto por los ingenieros de desarrollo en otros países en países mucho más desarrollados acá todavía se nos ve como ah, las máquinas de código son los programadores y como que todavía se está cambiando un poco ese concepto pero afuera los ingenieros son tan peleados que los cabros cachan que es mejor empezar a adquirir skills desde temprano y hoy día es algo que afortunadamente también está cambiando porque tenemos muchos más recursos a disposición o sea, hace 5 o 10 años más atrás la gente que es un poco mayor como yo se acuerda que YouTube antes no era ni un décimo de lo que es hoy día y encontrar contenido era súper difícil y encontrar buenos recursos para aprender a programar o para aprender a desarrollar era dificilísimo pero hoy día no lo es y por eso también tienen esa ventaja y creo que que va por eso para amarrar un poquito la idea creo que hay que empezar a cambiar la mentalidad más de los estudiantes que de las casas de estudio yo quiero agregar algo bastante rápido yo creo que obviamente más allá de que las casas de estudios enseñen esto enseñen esto otro yo creo que esto es como mi opinión personal las opiniones vertidas en este programa son totalmente mías todas básicamente yo creo que hay un problema con la metodología y digamos la clásica educación en general yo creo que la mejor forma de aprender algo de verdad es equivocándose es metiendo la pata y yo creo que ese es el gran problema de los colegios las universidades y todo porque acostumbramos nos acostumbramos a que hice el trabajo bien me saqué un 7 eso no significa con todo respeto no significa nada en el mundo real no significa absolutamente nada en cambio si es que las universidades nos enseñaran a equivocarnos mucho y a enseñarnos a pararnos después de equivocarnos a como aprender eso sería muy diferente si es que en vez de estar evaluando completaste la tarea estuviéramos evaluando realmente mira que tan flexible fuiste que tan resiliente fuiste para afrontar este espacio donde te caíste que en realidad tú puedes hacer algo muy bien pero siempre te vas a caer en algo todo es un trade yo creo que va por ahí la cosa y quizás por ese lado coincido mucho con lo que dice Fernando que los chicos por ejemplo en Estados Unidos están en eso o sea están ahí en su casa de estudio etcétera pero tienen proyectos de código abierto están ahí en la meca básicamente y están ahí en la vida real todos los días eso bueno Luis bueno yo quería agregar que cuando las personas recién salen de la universidad o sea tienen que salir con como buscando más conocimiento ya si una persona sale de la universidad pensando que ya lo aprendió todo yo creo que ahí hay un problema grave por otro lado esa búsqueda de conocimiento que uno tiene tiene uno también que buscar las comunidades que existen si te gusta el desarrollo tienes que buscar si hay grupos meetups si hay podcasts si hay cualquier cosa en la que tú puedas interactuar con otras personas aprender de otras personas que sepan mucho más que tú aprender de las experiencias que ellos te cuentan este tipo de eventos también son importantes en mi caso o precisamente un poco porque porque fue la sensación de querer iniciar Noders que lo podemos conversar después en la otra charla es por eso es porque creemos que se puede bigotear mucho más rápido y que ni siquiera el aprendizaje colgándome un poco de la charla de Leo que decía que claro hoy día está todo el mundo aprendiendo React y COA y las cosas muy cool que Nicolás ocupa en su stack y yo lo envidio pero todo ese estilo de cosas la gente la está aprendiendo y es lo que se mueve y la gente la está pidiendo y todo lo que queráis pero pero las universidades no las enseñan por otro lado hay una cierta cantidad de millones de cosas que en las universidades sí son muy buenas que networking que bueno aprendizaje como de las bases yo no iría a aprender reestructurar datos con no sé React o con COA porque no claro que se puede pero no es el foco y nosotros creamos un poco esta idea para pivotear más rápido para aprender para no tener el mismo problema que me pasó a mí cuando yo salí de la universidad ese harto tiempo no sé que salí y dije bien yo sé Java y ahí pero yo quiero trabajar no me sirve necesitáis saber todo esto y decía oh diablos y claramente tú tenés motivación tenés ganas de hacer cosas si no saliste o no te metiste a estudiar una carrera que es compleja que no es como de las más entretenidas pero que tiene su cierto periodo de sufrimiento nocturno para salir a decir oh realmente no sé nada tengo que aprender todo de nuevo bueno es por un punto de vista que te enseñaran a aprender que te enseñaran como a cómo hacer self thought no sé pero por otro lado lo que dice lo viste muy de acuerdo si no estáis es una cosa súper personal conversaba con con Fernando antes de esto que él me decía sí o sea las comunidades hoy que te sirven pero hay perfiles de personas donde son secos increíbles y nunca han pisado una comunidad nunca he hecho una charla nunca han estado en ningún meetup y son increíbles como desarrolladores y no solo como desarrolladores técnicos a nivel de manejo de equipo porque por lo general están ocupados haciendo cosas es cierto es cierto ese era el argumento la gente realmente genial está preocupada haciendo y no no creando charlas y vendiendo hacer paneles no pero pero es cierto eso fue una de las cosas porque se nos ocurrió crear esto y hacer el podcast porque de repente hay gente que anda como perdida y sale de la universidad cachando nada o decir oh y ahora tengo que si eso ocurriera si este estilo de cosas te ocurrieron dos años antes de la universidad ¿cuánto tiempo te ahorráis después de que salís yendo a millones de entrevistas donde realmente no te van a contratar porque no sabés lo suficiente o lo suficiente que te pide el mercado yo quiero dar un dato yo creo que lo compartimos entre por lo menos nosotros tres porque todavía no sabemos cachai como me excluyen uno viene buena onda ayudarlo a promocionar el podcast y te tratan así así pasa tenés que hacer tu podcast ok ahí no invita no hace bullying oye no pero el dato es yo he aprendido en el último año de mi vida más que en todo el otro tiempo por el simple hecho de que decidí ser partícipe de una comunidad decidí ser decir ya sabéis que tengo mil cosas en el trabajo tengo que estar haciendo de todo tengo que hasta hacer la vieja del asebo en el trabajo pero voy a darme un momento para ser partícipe de la comunidad porque creo que puede ser bueno y el resultado es que este año creo que ha sido el que mejor lo ha pasado como programador como desarrollador como persona he conocido gente muy cool ¿nosotros? tú también Fernando gracias y además he logrado mejorar no solamente en cómo hago código en aprender nuevas cosas al hacer charlas uno aprende muchísimo sino que además en cómo comunicarme con un equipo de personas de muchos matices digamos he aprendido muchas como soft skills que antes no las tenía tanto porque no me como somos una empresa chica normalmente nos vemos las caras todos los días y bueno a dónde y todo pero uno como para tener ese eso es como soft skills tiene que relacionarse con mucha gente muy muy diferente bueno eso les quería decir así que los invitamos a que se hagan parte de una comunidad si es que no es la de la nosotros a que se hagan parte de cualquier otra a donde ustedes se sientan bien eso oye ¿alguien tiene una pregunta ahí? sí dame su ¿tenemos tiempo para una pregunta más? sí awesome sí máster tenemos el local para nosotros ¿cierto? mira a mí esta charla ahora está a la 8 yo voy a hacer mi pregunta poniéndome en un caso ficción y un poco también la realidad que nosotros nos enfrentamos cuando vemos las ofertas que dicen ingeniero desarrollador senior cinco años PHP jQuery javascript y uno se pregunta no sé hay muchas hay muchas cosas que a uno le pasa a la mente de repente que llegan a ofrecer un palo por cinco millones a lo mejor está bien está mal y no siendo yo me voy a ser un junior y creo que voy a ser un junior toda mi vida y yo está bien todo eso me pregunto ¿qué harían ustedes? ¿cómo lo harían? si buscan una persona considerada el señor senior ¿qué le dirían a esa empresa que ofrece esa oferta? no sé yo creo su opinión al respecto en el sentido de la industria maléfica no sé ¿qué hace ese tipo de oferta? la conclusión de fondo voy a partir por la última y voy a volver es que el seniority depende del ecosistema donde tú estés parado y depende de la empresa donde tú estés ¿por qué? nosotros hoy día somos una organización relativamente grande para lo que es empresas tecnológicas acá en Chile y nosotros tenemos definido nuestro nivel de seniority internamente ¿es correcto? no lo sé puede que sea muy distinto al de las otras empresas pero es el que nos sirva a nosotros porque tiene que ver con los desafíos que nosotros enfrentamos día a día una empresa que tiene un equipo de 100 ingenieros no puede tener las mismas definiciones de seniority que una startup que tiene 5 personas o que tiene otro tipo de clientes porque enfrentan desafíos sumamente diferentes entonces lo que tú estás buscando en un desarrollador senior en ese ámbito es muy distinto al que buscamos nosotros porque aparte la vara es distinta y eso va un poco de la mano con lo que yo te hablaba al inicio de que yo llevaba 9 años desarrollando me consideraba senior y en un ambiente donde había mujeres mejores y me di cuenta que no lo era porque quizás en los ambientes donde yo estaba para el ecosistema en el que estaba para ese súper chiquitito sí lo era entonces va un poco de la mano eso el tema es que yo creo que al final los avisos esos avisos que tú te refieres que dice como busco desarrollador senior que sepa estas cosas a veces es un poco para espantar a ciertas personas y este es como un consejo yo no sé si alguien está buscando trabajo acá pero el flaco ahí atrás está reclutando informativo y que a veces ven avisos en Get On Board o no sé en cualquier otro portal y dicen como ah no no tengo o en Jaquialo 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 ven si chiquillos saluden y ven en cierto aviso ven en cierto aviso y dicen como oí esta empresa es súper cool y el trabajo se ve súper cool pucha pero es que a mí no me da la talla no postulen igual postulen igual y por último no los van a llamar pero no sé no pierden o sea al final todas las oportunidades las oportunidades más claras que pierden son las que ni siquiera se atreven a hacer yo les aseguro que la persona que puso el aviso de que está buscando un senior no sabe lo que es un senior así que fácilmente pueden engañarla díganle a ustedes lo que es prueba clara eso es que estoy trabajando en Groupon no sé si es que quieren aportar algo a eso no porque me van a retar no precisamente yo creo que va un poco muy de la mano con lo que con lo que dice Fernando que es lo que nos pasó bueno no sé si lo puedo comentar porque la persona no destaca pero un amigo postuló a varias varias pegas hace un par de años cuando vino este Amazon tuvo una búsqueda de desarrolladores y él postuló a varios lados y en el caso de él postuló a seis veces y lo rechazaron las seis un tema ahí de depresión no sirvo no doy la talla pero claramente le sirvió un poco el feedback que le dieron para mejorarse y ahora está envidia lo llamaron está yéndose para afuera de Chile entonces genial pero por otro lado se expuso a este feedback violento y heavy no 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 me interesa no eres lo suficientemente bueno para nosotros que están buscando ok me gusta esta empresa voy a ir como tratar de ir a ese lado sin ese feedback está ahí tirando palos de ciego y como dice Fernando o sea se pierden el 100% de los de los tiros que no tomas o sea yo mismo sí bueno yo soy el encargado principal de contratar gente para Santiago la pues trabajáis solo obvio que eres el encargado principal yo y mis cinco personalidades son los trabajadores de Santiago no básicamente yo soy el encargado de reclutar gente y en ese sentido quizás les puedo dar un poquito más de insight en ese sentido lo mismo que dijo Fernando apliquen si es que les interesa si es que les parece que puede haber ahí algo interesante apliquen y no tengan miedo no tengan miedo de mirarlo porque ya no están contratados no es más terrible que eso sí y no se lo tomen en general tomen estos procesos como oportunidades que se dan y que pueden o no ser y si es que no quedaron lo más posible es que no hayan quedado no porque no saben o son inservibles o no son los mejores desarrolladores o esto o lo otro o porque son senior o porque no son senior si no quedaron lo más posible es porque el perfil que la empresa está buscando no es exactamente el tuyo por lo menos y sobre todo para una startup o para una empresa pequeña el perfil que uno está buscando es muy específico es muy claro porque cada pieza del engranaje en esa empresa es clave en las empresas más grandes en general es un poco más libre es un poco más sencillo digamos un poquito como convalidar sus experiencias y sus conocimientos pero básicamente a lo que lo yo yo los llamo es apostular a vean constantemente y traten de buscar el siguiente paso donde ustedes quieran estar se contradice un poquitito con lo que yo les decía de que no cambien trabajo una vez al año pero si estén en la búsqueda constante cosa de que después no sé de cuatro años que estuvieron o de tres años o de dos años que estuvieron en un trabajo y vieron una oferta en una empresa que oye están trabajando con algo que realmente es interesante no se pierdan esa oferta porque la idea finalmente usted es desarrollarse como persona poder aprender recuerden que todas las empresas cometen errores y ese error pueden ser ustedes después de ese increíble consejo gracias Fernando tenemos que darle el cierre al podcast porque estamos un poco en la quema de tiempo así que Nicolás sí ok entonces vamos a hacer lo que dijo Felipe vamos a darle un saludo tenemos perfecto entonces vamos con nuestras recomendaciones ¿quién quiere partir? yo esa cinco preparada ¿quién de aquí está interesado en desarrollo de videojuegos? ya hay un concurso que está en progreso en estos momentos que es súper bacán que no sé si lo conocen que se llama JS13K a los que les interesa el desarrollo y a los que no les interesa el desarrollo de juegos se los recomiendo igual es una competencia que dura un mes es un game jam donde el requisito es que tienen que construir un juego en javascript que pese menos de 13 kilobytes con assets incluidos ¿es imposible? no yo participé el año pasado y efectivamente desarrollamos un juego quedamos dentro de los primeros 20 no nos fue tan bien pero la experiencia es muy entretenida porque aparte empiezan a conocer técnicas de optimización de código y empiezan a ver así como cómo mejorar todo lo que tienen que tener y cómo optimizar así que se los dejo para que lo vean JS13K.com es el sitio pero síganlo por Twitter porque por ahí hay discusiones mucho más interesantes bueno si tienen dudas los chicos igual lo van a dejar anotado show notes supongo así que eso Nico ¿yo? ¿yo? sí mi recomendación es para los que sean nerds y les gusten mucho los juegos y sean de la época retro de los Super Nintendo Nintendo Game Boy mañana hay un evento que se llama la Feria Freaky que van a nacer en este caso cerca de no me acuerdo gimnasio no me acuerdo pero busquen Feria Freaky es muy entretenido porque hay como muchos stands donde tienen juegos tienen un montón de merchandising hay muchas cosas retro hay como un estilo Feria de las pulgas pero también hay un poquito de ¿ah? no me acuerdo Antofagasta creo que cerca de San Diego si no me equivoco si es que siempre la van cambiando a veces está acá cerca al lado en Baquerano pero esta vez va a estar en otro lado de todas maneras véanla es mañana todo el día es muy entretenida si es que les gusta o si es que quieren un panorama entretenido vayan a verla y hay un montón de cosas cholas para comer hay harta comida japonesa como japonesa de verdad no solamente sushi hay mucha gente ñoña como nosotros y eso esa es mi recomendación bueno quiero hacer mi recomendación un poco rápido sí les recomiendo un libro para los que le llame la atención el tema de experiencia de usuario hay un libro súper recomendado que se llama Don't Make Me Think como no me hagas pensar es súper bueno como que fue el libro que creó toda esta ola como de usabilidad yo tengo un par de picks primer pick que tenemos es que tenemos stickers hicimos stickers de another así que si alguien quiere stickers tenemos muchos pero estamos tapando stickers para regalar por favor quiten los stickers por favor no mi pick real es que ayer vi el capítulo de Mr. Robot el último y es para volarte la cabeza ¿alguien lo vio? ¿sí? no spoilers no hubiera venido hoy día bueno así que si no la han visto véanla muy muy buena esos son mis dos picks así que muchas gracias muchas gracias oye muchas gracias Luis, Felipe, Nicolás y Fernando por este podcast buenísimo puede enviarnos sus correos a noderscast arroba noders.com y encontrarnos en twitter en arroba noderscast de la